Titanes en el ring Titanes en el ring Compitiendo con ardor Cada uno con sus armas buscará La victoria y el honor Triunfar y fracasar Es parte de su vida aquí en el ring Y nunca olvidarán Que lo más importante es competir Titanes en el ring Hoy se vuelven a enfrentar Con sus músculos de acero Y el poder de su fuerza sin igual Titanes en el ring Compitiendo con ardor Cada uno con sus armas buscará La victoria y el honor Triunfar y fracasar Es parte de su vida aquí en el ring Y nunca olvidarán Que lo más importante es competir Titanes en el ring Hoy se vuelven a enfrentar Con sus músculos de acero Y el poder de su fuerza sin igual ¡Gracias! 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 ¡Gracias!